Lelo laía, lelo lelo Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Que alegra los corazones del mundo entero Pa'l dolor, pa'l mal de amores Nada como el repique de mis tambores Que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla ¡Venga! Trégate un poco más, te llaman los tambores Olvida los temores, que el tiempo se nos va Trégate un poco más y mueve esas caderas Mamita cosa buena, que a mí me pone mal ¡Ay Dios! Vente tus caderas, muchacha morena Báiname ese ritmo con sabor a plena Y una pesetita, pesa vellonera Para que te olvides de todas tus penas Esta noche quiero más, esta noche quiero fiesta Hoy no habrá mal que por bien no venga Unamos los corazones Hoy todos somos multicolores Trégate un poco más, te llaman los tambores Olvida los temores, que el tiempo se nos va Trégate un poco más y mueve esas caderas Mamita hermosa, mamita hermosa, abuela Que a mí me pone mal ¡Ay Dios! Y arriba, y arriba, ese coro que arranca Que dice, que dice Tu batikibate Tu chocolate Tu batikibate Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda Zapatos cierto Misteriosa Ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada En mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa Que se me baten como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Mayonesa Que ya me baten como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Mirante viva Mirante viva Ni me interesa Y haciendo palmas y arriba y arriba Hace el coro que arranca Que dice, que dice Un tatuaje en la espalda Todas las manos a bailar Todas las manos a arriba Y dice Ahí va Sube, sube Arranca Todas las manos a arriba Moviendo y moviendo, pa' un lado y pa'l otro, para un lado y para el otro Las manos arriba, moviendo y moviendo, pa' un lado y pa'l otro, pa' bailar Quiero verte bailar, quiero verte gozar, con este ritmo las manos levantar, levantar Mover pa' acá, hay mover, mover pa' allá, todas las manos, vamos de aquí para acá, de aquí pa' allá Todas las manos arriba, moviendo y moviendo, pa' un lado y pa'l otro, para un lado y para el otro Las manos arriba, moviendo y moviendo, pa' un lado y pa'l otro, pa' bailar Quiero que todo el mundo levante bien las manos, quiero que todo el mundo venga conmigo a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar, esta plana está por llegar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a disfrutarlo Vamos a bailar, las manos arriba, moviendo y moviendo, pa' un lado y pa'l otro, para un lado y para el otro Las manos arriba, moviendo y moviendo, pa' un lado y pa' bailar Agachadita, 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 agachadita y a lo bailar Y de parte de Carlos Sosa y mi banda, esto va para todos los juguarios que están por el mundo Para que se pongan a bailar Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar, todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar, porque ella lo baila así Agachadita, 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 ya le gusta agachadita Agachadita, 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 ya lo baila así Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita, y no para de bailar Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente ¡A gozar! Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar, todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar, porque ella lo baila así Agachadita, 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 ya le gusta agachadita Agachadita, 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 ya lo baila así Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita, y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita, y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita, y no para de bailar Y no para de bailar Y no para de bailar Y no para de bailar